que beneficien a la mayoría. ¿Esto cómo se hace? Con que nosotros aportemos, y es conocimiento de la mayoría, ¿no? De determinados hechos en los que nosotros podemos ayudar, colaborar, ¿no? Y esto nos lleva a que nosotros tenemos un objetivo dentro de la creación de políticas públicas, ¿no? Esto significa contribuir en canalizar las necesidades de la población traduciendo la organización en voz y soluciones. Lo que les decía, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que organizarnos, pero tomando en cuenta lo que les expliqué al inicio. O sea, hay principios, perdón, empezó Raúl, hay principios, hay todo un marco, pasos que debemos seguir, que también les he explicado yo, para que la política pública tenga coherencia y funcione. Entonces, ¿cómo se formulan las políticas públicas? La política pública, para que se den, o sea, tenemos que ver el establecimiento de la agenda política. ¿Qué es el establecimiento de una agenda política? Es que el caso de la inseguración, a los ejemplos que se han vertido, hacen, crean la necesidad de algo. Y para eso uno continúa y hace pasos, o conlleva a pasos que debemos seguir, para que nosotros, nuestra voz, ¿no? Nuestra voz se convierta también en soluciones, ¿no? La definición de los problemas, o sea, no basta el hecho de haberlos identificado, tenemos que analizarlo. O sea, tenemos que hacer lo que la universidad ha hecho, una investigación, ¿no? Para un poco saber hacia dónde debemos proyectar. Porque de ahí viene lo que es la selección de opción y el establecimiento de objetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque establecer las características genéricas del futuro deseado en el ámbito determinado, una vez realizado un análisis conciso del tema, que se requiere tratar y la recopilación de la información. ¿No? Eso es lo que yo ya les he venido diciendo, o sea, todo lo que tenemos que hacer previamente para que esta política pública tenga un resultado exitoso. El grado de involucramiento también en que nosotros estemos, ¿no? La selección de la opción, ¿no? Se va a dar precisamente que resultado del diagnóstico, resultado de la investigación que se hace, ya se tiene claramente el panorama sobre qué se tiene que plantear la política pública para que nuestra voz se convierta en solución, ¿no? Ahora, esto nosotros vamos a ir desarrollando también como ciudadanos, como comunidad organizada, tenemos un grado de involucramiento poco a poco, ¿no? Porque primero, y son etapas que vamos a pasar, porque primero empezamos por el tema de la información. La información es todo lo que hemos visto y que hemos llegado a concluir el diagnóstico. Esto transmitido a la sociedad significa que estamos creando un potencial de ciudadanos que nos van a ayudar a perfilar un plan o una... ¿Qué le digo? Una solución a los problemas que nosotros tenemos, ¿no? Y ahí entramos al tema de la consulta. Este es un nivel quizá un poco limitado porque ya es un poco más especializado pero creada la necesidad y al ver nosotros que tenemos que hacer algo vamos a nosotros tener que desarrollarnos y también convertirnos en personas que un poco es especialista y no especialistas porque ya se ha visto que el tema de la solución a los problemas no es un planteamiento de especialistas sino es un planteamiento, ¿no? en función al resultado del diagnóstico que hemos elaborado. Ya entramos a una tercera etapa donde ya preparados y con conocimiento nosotros estamos en capacidad de que las instituciones o el mismo Estado nos empiece a delegar responsabilidad y nosotros asumirlas asumirlas con responsabilidad y eso en muchos casos se viene dando en algunos lugares del país, ¿no? en algunos lugares también acá de Lima. Entonces, esa es la tercera parte la última es, perdón, la siguiente es la delegación de funciones ya cuando nosotros lo suficientemente quizá preparados ya podemos asumir funciones, ¿no? no funciones específicas de algunas instituciones como por ejemplo la que desarrolla la Policía Nacional sino nosotros en función ya de las experiencias nos repartimos roles ¿qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos para ayudar a resolver el problema planteado y ser parte de la política pública que se viene implementando? La otra es la cogestión ya es la... en la etapa de la cogestión es cuando ya quizá nosotros estemos lo suficientemente preparados y capacitados y nosotros ya planteemos propuestas de políticas públicas a llevar adelante aquí ya nosotros hacemos el planteamiento el plan que es la última etapa de lo que es el diplomado donde nos van a capacitar en ese tema ¿no? y ahí es donde nosotros ya podemos plantear proyectos de desarrollo podemos plantear algunas hacer algunos planteamientos que conlleven a la solución del problema ¿no? y la última es ya la etapa de la autogestión cuando la ciudadanía está en capacidad ¿no? no solamente de de hacer una cogestión sino de también generar sus propios recursos y a través de esto o conseguir sus propios recursos y consorciar ya o plantear la política pública porque de acuerdo a ley la política pública la desarrollan los organismos del Estado con permisibilidad de lógicamente las instituciones que perdón con la con la unión ¿no? de las de las instituciones de bien hay ONGs ¿no? pero en este caso puede ser ciudadanía organizada la que puedan llevar adelante algún tipo de políticas hay muchos proyectos sino que el tiempo ya es ya estamos un poquito tarde y podríamos haberlo explicado pero lo que yo les decía hace unos momentos ¿no? acá nosotros tenemos un problema el problema es que en el caso del desarrollo y la implementación de políticas públicas existe lo que se llama la incidencia y esa incidencia la ciudadanía tiene un bajo nivel de incidencia de acuerdo a este cuadro fíjense ustedes hay una baja capacidad de incidencia de la sociedad civil ¿no? y sin embargo tenemos que a quienes tienen una alta capacidad de incidencia son las empresas los conflictos mineros se dan porque precisamente ahí ha habido una baja ¿no? capacidad de incidencia de la población aunque visualmente parezca lo contrario ¿no? porque parece que la población estuviera organizada parece que la población estuviera clara las cosas pero lo que ha pasado es que el Estado y la empresa privada han trabajado quizás más fuertemente para desarrollar en función de beneficios entonces viendo este cuadro podemos apreciar que algunos proyectos no se pueden llevar bien a cabo en el caso de políticas públicas precisamente porque las entidades del Estado no está trabajando bien el tema del desarrollo de propuestas públicas por eso se interrumpe por eso por eso es que el Estado sigue perdiendo dinero en ese sentido ¿no? en una política pública debe existir el equilibrio el equilibrio quiere decir que todas las personas participen porque el éxito de una política pública depende de que las políticas públicas sean públicas es decir satisfactoriamente para todos ¿no? y ahí llegamos al tema donde nosotros tenemos que ver que el triángulo de actores es una política pública para que una situación sea deseable para que todos para que un Estado marche bien para que una localidad marche bien o sea es cuando la incidencia ¿no? es igual e inclusive podría ser hasta un poquito más fuerte el que la sociedad civil participe en el diseño de políticas públicas lamentablemente como todos sabemos esto no se está dando y ese es el gran problema que es ¿no? ahora se trata pues entonces de promover políticas públicas y que nosotros o sea en función de lo que se les ha explicado o sea también podamos contribuir porque hay que reconocer una cosa la sociedad civil está aparte desorganizada está un poco está mal preparada ¿no? y eso es lo que que no ayuda también a que nuestro país quizá avance más ¿no? ahora ya entramos al tema de de ver qué tenemos o sea qué es lo que vamos a utilizar cuáles son esas herramientas que necesitamos para desarrollar una política pública ¿no? las políticas públicas que beneficien a la población ¿no es cierto? ¿cuáles son? o sea eso puede ser los incentivos ¿no? se puede entender como las motivaciones personales o de grupos que llegan a diseñar una política pública puede pensarse en el beneficio individual o colectivo ¿no? pero más que individual yo diría es colectivo porque el tema de de los incentivos o sea mayormente cuando se habla de política pública difícil que tenga que ser individual porque cuando es individual ocurre todo lo contrario no es que es lo que crea mayormente los problemas pero cuando se piensa en un bien colectivo ya no es así ahora otra de las herramientas es la construcción de capacidades ¿no? la construcción de capacidades se da porque es una estrategia que involucra a más largos plazos para logros más duraderos o sea que una política pública o sea hay pequeños y grandes proyectos ¿no? todos sabemos eso o sea por ejemplo cuando hablamos de de querer terminar con el tema de la inseguridad o sea también ahí vemos el problema de que no podemos solamente pensar ¿no? en el corto plazo tenemos que ver en el largo plazo y ahí es donde viene el trabajo transversal que debe haber en todas con todas las instituciones involucradas en el tema el trabajo individual que se ha señalado que ha dado lugar al fracaso de las políticas públicas implementadas en materia de seguridad por eso que en lugar de disminuir está aumentando y ustedes lo están viendo ¿no? por el estudio realizado el diagnóstico que se ha presentado ¿no? ahora las herramientas simbólicas son estrategias no siempre fáciles de percibir ¿no? porque son aquellas dirigidas a cambiar o sea la concepción de la comunidad sobre determinados temas por ejemplo si es que nosotros debemos continuar viviendo en la manera en la forma que lo estamos haciendo ¿no? es decir si es únicamente que los cuadros estadísticos o el diagnóstico arroje que quienes son los únicos responsables si nosotros regresamos al tema del tripo del triángulo de participación entonces quiere decir que nosotros también somos tan responsables como quienes ejecutan las políticas públicas solo que nuestro grado de involucramiento es muy bajo es muy bajo por que no participamos ¿no? ahora el aprendizaje es la parte quizá más importante de todo esto porque involucra ¿no? simultáneamente a las agencias gubernamentales interesadas y a la población que está dirigida principalmente a la política pública es decir si hay lugares que son más peligrosos que otros es porque la incidencia ¿no? y la participación de los actores en esa sociedad es distinta por eso es que vemos que hay veces en el caso de algunas políticas públicas como la implementada en el Callao en el caso del tránsito vehicular ¿no? que ha beneficiado mucho a la población del Callao aquí en Lima no se puede implementar porque no hay una correspondencia ni hay tampoco una no la población no se ha involucrado quien va al Callao tiene miedo de ir porque sabe que le van a poner papeletas pero acá vienen a Lima o quieren conducir a Lima porque acá no pasa nada ¿no? entonces ese es un ejemplo de lo que yo les estoy diciendo ahora entramos quizá a la parte más importante que es de este tema de este diplomado donde ya aquí ya viene el tema prácticamente de cómo nosotros debemos hacer para construir una política pública y en este caso por ejemplo tenemos pasos que dar ¿no? y los pasos tienen un significado muy importante porque tenemos que seguir el movimiento como una regla si no lo hacemos o sea la política pública que queramos proponer o que queramos elaborar o que el Estado quiera llevar adelante va a fracasar y es lo que viene ocurriendo y ustedes escuchen el concepto y se van a dar cuenta que por esas razones muchas de las políticas públicas implementadas por el Estado o sea tienden a fracasar primero el primer paso es la definición del problema una razón para hacer todo el trabajo necesario a fin de terminar el proyecto o sea un sentido de dirección para obtener evidencia y información ¿qué queremos decir con esto? que nosotros primero para desarrollar la política pública tenemos que tener una razón y esa razón ya la hemos visto o sea hacemos un diagnóstico visualizamos bien cuál es el problema y en función de eso elaboramos la política pública ¿no? ahora el sentido de dirección es o sea ¿hacia qué vamos a conducir esta política? es entonces ahí que este primer paso es el paso uno de los pasos más importantes el segundo paso vendría a ser la obtención de la información esto significa evaluar la naturaleza y la extensión de los problemas ¿no? evaluar las características particulares de la situación concreta de la política que se presente estudiar y finalmente evaluar las políticas que por lo menos algunas personas han pensado que funcionarían bien en situaciones aparentes similares a la ¿esto qué significa? que nosotros hay veces tenemos ¿no? una visión de cómo se deben desarrollar algunas o cómo se deben llevar a cabo algunas acciones para que la política pública sea finalmente coherente y llegue a buen término esa es digamos la forma como nosotros debemos empezar a visualizar la política pública y por eso es importante la obtención de información que es el tema del segundo paso paso 3 construcción de las alternativas comienza que lo general termine en lo particular analice las causas de los problemas para que el argumento de cualquier política es útil imaginar que se tienen dos líneas discursivas e interconectadas pero separables paso 4 selección de criterio analítica en todo lo referente a los hechos y a proyecciones imparciales de las consecuencias la evaluativa es todo lo relativo a los cuidos de valores paso 5 la eficiencia de bienestar de las personas tal como la interpretar los propios ciudadanos este es el enfoque del análisis de costos de efectividad de costos beneficios dignidad igualidad y justicia legalidad una política viable no debe violar los derechos constitucionales y estatuarios o de la ley o común a veces vale la pena arriesgarse a una política que podría ser juzgada o ilegal en caso de llegar a un tribunal criterio evaluativo aceptabilidad política una política viable debe ser políticamente aceptable o al menos no inaceptable a la inestabilidad política es una combinación de dos cosas demasiadas oposición y o muy poco apoyo no regresan todo cinco bueno el tema de los criterios evaluativos o sea el tema de los criterios evaluativos nosotros tenemos que tener en cuenta siempre algunos aspectos que son muy importantes y que no debemos olvidarnos que esto es parte de la clave del desarrollo de lo que estamos hablando entonces cuando hablamos de esto hablamos de los criterios evaluativos donde la eficiencia la legalidad la aceptabilidad política la solidez y la perfectibilidad son muy necesarios para que nosotros podamos llevar adelante lo que estamos viendo entonces ustedes ahí en los manuales que nosotros les hemos alcanzado pueden darse cuenta o leer también con uno que la eficiencia no es otra cosa que maximizar el bienestar de las personas ¿no? esto significa que nosotros para desarrollar un criterio de propuesta de política pública tenemos que tener claro qué es lo que nosotros vamos a hacer y hasta dónde podemos llegar para no sé si sea el ideal pero sí algo que beneficie a la ciudadanía algo que beneficie a los actores involucrados en la política pública aplicarse la legalidad tiene que ver con el hecho de que el marco legal como lo dijimos hace unos momentos es la parte quizás discrepante pero importante porque no podemos hacer nada que esté al margen de lo que es la legalidad ¿no? entonces no vale la pena arriesgarte a desarrollar una política pública ¿no? que definitivamente atende contra el marco de la legalidad y ahí tenemos el caso por ejemplo de chapa tu choro ¿no? y déjalo para líquido ha pegado en un sector de la sociedad pero qué cosa es lo que ha ocurrido que ese tema no es legal viola muchas leyes ¿no? y así como ese hay varios ejemplos pero nosotros como personas inteligentes nosotros debemos plantear políticas que realmente estén dentro del marco de la legalidad ¿no? ahora también que sea de aceptabilidad política hay políticas públicas que en realidad dan pena ¿no? hay políticas públicas que no son aceptables y eso se ha dado en varios ejemplos el caso de la ley Pulpín el caso de la ley Pulpín inmediatamente reaccionó a la juventud y rechazó este tema ¿no? y así como este hay varias cosas ¿no? entonces la solidez la solidez tiene que ver con el marco donde yo me encuadro hablábamos antes del tema político ¿no? o sea que dentro de los considerandos tiene que haber o hay un color o un diseño político ¿no? pero no necesariamente es esto también hay una propuesta que debe ser una propuesta ciudadana una propuesta nuestra ¿no? y la por último la perfectibilidad o sea que nosotros debemos permitir que la gente o sea que la ciudadanía o sea se sienta cómoda se sienta contenta con la política pública de desarrollar esa es parte del ideal aunque muchas veces y actualmente no se cumple ahora la proyección del resultado ¿no? este es el paso quizás más difícil del proceso ¿por qué? porque la política primero tiene que ver ¿no? con el futuro no necesariamente no con el presente porque nosotros en el diseño de una política pública tenemos que visionar hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos conseguir qué es lo que queremos lograr de lo contrario no vale una propuesta pública o no debería porque ahora se da de todo ¿no? la segunda es la proyección de los resultados es decir las evaluaciones constantes que ya hemos hablado que se tienen que hacer en el diseño de las políticas públicas ¿no? el tercero es hacer política por consiguiente impone un cargo moral más pesado que lo ha dispuesto acá hay un problema el problema es que a nosotros nos han vendido la idea de que hacer política o dedicarse a la política es un pecado porque vemos a la gente partidarizada que son políticos pero son políticos partidarizados que solamente definen intereses particulares de grupo no del conjunto y ahí está el gran problema ¿no? por eso es que muchos rechazan el término oye vamos para hacer política pública no, política no me meto no quiero no quiero saber nada ¿no? la confrontación de costos beneficios o sea el paso 7 de hacer la confrontación de costos y beneficios sin la proyección de los resultados no es posible confrontar ni ponderar cómo se quiere comprar algo si es que no se tiene el resultado no se puede hacer un análisis de costos beneficios sin tener este elemento tan importante ¿no? es decir nosotros también para elaborar una política pública tenemos que tener en cuenta el tema económico si nosotros vamos a hacer una política pública solamente en función de ideales o sea definitivamente no vamos a poder llevar adelante una política pública exitosa nosotros tenemos que cuantificar la política pública para que esta o sea se acerque a la medida de la perfección que estamos buscando en este tema ¿no? ahora los resultados tienen que ser verídicos ¿no? y con la mayor exactitud posible a fin de tener los efectos deseados es decir para elaborar un presupuesto nosotros no podemos hacerlo de manera improvisada o por imaginación tenemos que primero hacer lo que ya hemos visto o sea tenemos que nosotros ver el tema de los recursos humanos los recursos de infraestructura y los recursos financieros que necesitamos para el manejo de las personas el manejo del personal y esto si esto no es tomado en cuenta definitivamente esa política pública va directo al fracaso ¿no? ahora en el paso 8 es lo que se llama decidir ¿no? la decisión este paso del proceso sirve para verificar que también se ha realizado el trabajo hasta este momento es decir la evaluación de cómo va caminando un determinado proyecto una determinada política pública y si es buena o es mala si es que esto debe ser corregido y siempre va a ser corregido porque siempre hay imperfecciones pero tiene que hacerse este tipo de evaluación ¿no? entonces ya entramos al paso final ¿no? que nos que es el último paso es contar la historia cuente su historia usted debe ser capaz de explicar su historia cualquiera en términos suficientes sencillos y realistas para que cualquiera sea capaz de seguir adelante con la tarea de la educación pública y democrática esto significa lo que acabamos de ver una información de una investigación hecha por la universidad César Vallejo que nos muestra o sea los resultados no porque lo leyeron en un periódico sino porque han desarrollado en 15 departamentos del Perú han hecho esta encuesta para llegar al tema del desarrollo de la política perdón del diagnóstico de la situación de la inseguridad ciudadana en nuestro país y ahí está claramente identificado todos los problemas que nosotros estamos viendo ¿no? piense y dice ¿quién cree usted que usará su análisis y con qué propósito? por ejemplo la universidad César Vallejo les ponía ejemplo nos ha mostrado nos ha permitido conocer un diagnóstico y cuál es cuál va a ser o sea la la acción que se va a desarrollar a partir de ese momento ¿no? debe estar seguro que puede responder y debatir cualquier posible objeción que pudieran hacer distintos públicos importantes su historia debe ser narrativo fluido y lógico ¿no? hay cosas hay veces que nos quieren engañar nos ven en cuentos nos dicen por ejemplo ya entramos en el tema de una campaña electoral ¿no? nacional donde estamos empezando a recibir una serie de ofertas ¿no? y muchos ya comenzaron a hablar del tema cardecita seguridad ciudadana todos son ahora especialistas en seguridad ciudadana pero hasta el momento nadie ha hecho un trabajo serio como el que se viene haciendo ¿no? en algunas instituciones serias como la que nosotros estamos orgullosos de estar participando en este diplomado agradecer a través del licenciado Yanni al general Arteta por habernos brindado la oportunidad de estar en esta en esta en esta ¿cómo se llama? gran aula magna aula para no decir aula magna entonces y agradecerle también el hecho de que nosotros estemos aprendiendo más agradecerles a ustedes por haber haberse quedado con nosotros haber participado con nosotros y también agradecer que en este momento aunque tardecito ha llegado pero a mi amigo Mario Uribe y a mi amiga Lourdes que acaban de llegar han llegado tarde pero ellos son también personas que conocen mucho el tema de seguridad ciudadana y nuevamente reiterar pues el licenciado la gratitud a todo lo que usted nos está brindando bueno realmente les agradezco bastante en primer lugar quiero que les pierden un aplauso en el segundo lugar un aplauso para ustedes también realmente me voy me voy contento de verdad que sí me voy contento pensé irme triste pero bueno este me voy contento porque yo creo que han sido bien entusiastas no sé qué les ha parecido me gustaría ya